Noticias de la Kings League DJ Mario, el presidente del equipo Ultimate Móstoles en la Kings League, protagonizó un emocionante momento de euforia durante un partido de la Prince Cup, cuando su equipo anotó un espectacular golazo para empatar el juego 3-3. La reacción apasionada de DJ Mario se convirtió en un símbolo de la pasión y el amor por el fútbol y dejó a los seguidores en un estado de emoción pura. El partido en la Prince Cup prometía ser una emocionante batalla en el campo, y no decepcionó en lo más mínimo. Ultimate Móstoles estaba luchando contra su oponente en un juego muy reñido que parecía dirigirse hacia un resultado incierto. Cuando faltaban pocos minutos para el final del partido, el marcador estaba en desventaja 3-2 a favor del equipo contrario. Sin embargo, la magia del fútbol y la determinación de Ultimate Móstoles se hicieron presentes en los momentos finales. En un ataque feroz, uno de los jugadores de Ultimate Móstoles logró conectar un disparo impresionante, enviando el balón directamente al ángulo superior de la portería rival. El golazo dejó sin aliento a los presentes y desató una celebración explosiva en el campo. ¿Qué opinas? ¿Crees que fue un buen gol? Abrimos debate, dejen sus comentarios.